¡Vamos! Y a felicitar con voz y alegría Yo traigo armonía a este santo hogar Yo traigo armonía a este santo hogar Se acerca la Navidad Oye, yo A todos nos valida En mi marido cantando Dailes de felicidad ¿Qué tú dices? Se acerca la Navidad Oye, yo A todos nos valida En mi marido cantando Dailes de felicidad ¡Vamos! ¡Vamos, me se lechon! ¡Vamos, me se lechon! ¡Vamos, nos va, nos va!